Melanio, vamos a hablar un poco acerca de la situación actual en Venezuela y sobre todo esto que definitivamente preocupa a muchos. Cada día son impactantes las historias. Recientemente yo comentaba aquí en el programa un padre se comunicó conmigo, un papá de una chica detenida, me hablaba de, bueno, de que muchos de estos niños, porque son niños menores de edad, incluso han intentado atentar contra sus vidas. Eso a mí de verdad me deja muy mal y me impacta porque, claro, ellos, seguro que me manifestaba este señor, son chicos que primero nunca en su vida habían vivido una situación como esta. Nunca se imaginaron que los iban a mantener presos por, a veces ni siquiera estaban en la protesta en muchos de los casos. Es el común denominador, ¿no? Melanio, agarraron a la gente en la calle para decir que participaron de una protesta y les aplicaron una sentencia de 20, 30 años. Pero no es una práctica, es triste, pero no es una práctica nueva. Desde el año 2014, el régimen de Nicolás Maduro ha realizado estas detenciones arbitrarias a personas que no tienen nada que ver con ningún tipo de evento que esté relacionado con política. Y aunque debo hacer un inciso acá, el hecho de que tú participes en una manifestación, el hecho de que tú ejerzas la política o que participes en eventos o un meeting o una llamada de algún político, eso no es razón para que a ti te detengan ni te lleven preso. Pero se le agrega esa capa de que son personas, como podríamos llamar los falsos positivos, que detienen dentro de cualquier contexto, caminando por la calle, para ellos llenar sus cuotas de detenidos dentro del contexto de algún momento político que sea álgido para el régimen de Nicolás Maduro. Esto es lo que denuncian la mayoría de los jóvenes que han sido detenidos después del 28 de julio, de que ellos fueron detenidos en sus casas. Yo hice todo un reporte, Sergio, igual como tú, estoy bastante como impactado por la crudeza de estas historias, porque hice todo un reporte de los adolescentes que fueron detenidos y la mayoría estaban, uno estaba en la puerta de su casa, el otro estaba con la novia, hay otro que estaba simplemente comiéndose una arepa en un local. Perdón, aquí tuvimos nosotros un testimonio de una tía, del chico que venía a hacer deportes, venía a hacer, de entrenar, de hacer prácticas de béisbol, y con uniforme, el esbole y todo, se lo llevaron preso. Se lo llevaron preso y efectivamente una de las adolescentes que fue detenida en Anzuategui, que fueron llevadas a Miranda, ha atentado contra su vida por segunda vez con la ingesta de cloro. O sea, una cosa que es dantesca, tiene 17 años y está metida en un contexto en el cual realmente no es fácil de soportar. Las condiciones de encarcelamiento que existen en Venezuela son muy precarias, Sergio, y si le agregas el componente de que tú sabes que no hiciste nada, oye, mucho más terrible para las 500 horas. Ojo, sin justificarlo, pero esos chicos toman esas decisiones porque primero, bueno, son muy jóvenes y sienten que no van a salir de esa situación. Ahora, te pregunto, Melanio, más allá de vigilias, de llamados de atención por parte de los familiares, de este tipo de programas en los cuales se habla del tema, ¿hasta dónde puede uno llegar para evitar que esto continúe, o por lo menos que sean liberados? ¿Es factible que estos jóvenes, la mayoría de ellos presos sin razón, puedan ser liberados ahora en diciembre, tal vez? Pero es que precisamente das en un punto muy clave, Sergio, tú dices, más allá de la vigilia, pero es que ni la vigilia se puede hacer. ¿Qué podemos hacer para que se liberen? Es que ni la vigilia se puede hacer. Los familiares de los presos políticos han denunciado, como les han amenazado con operaciones Tuntún, por hacer vigilias frente a Tocullito, precisamente pidiendo lo que estás diciendo, una Navidad sin presos políticos. Son manifestaciones en las cuales no se hace realmente una alusión a temas de transición democrático o cambio de gobierno, sino, por favor, una Navidad sin presos políticos, e inclusive esas acciones que son las más pasivas, las más pacíficas, las más inofensivas, no las permiten a través del acoso y las amenazas del régimen de Nicolás Maduro para que no se realicen. Entonces, ¿a qué expectativa estamos? María Corina lo compartió ayer en un audio que fue muy claro, un audio de un minuto que también desmonta un poco la narrativa del régimen de que está fugada del país, porque se escuchan clarito los grillitos característicos de Caracas. En el audio ella hace la observación de que, efectivamente, estamos viviendo las horas más oscuras del régimen de Nicolás Maduro, donde la represión está incrementando y que tenemos que ser fuertes para poder sobrepasar esta ola represiva y continuar con la misión que tenemos, que es la transición a la democracia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Seguir haciendo presión, Sergio. Lo peor que le puede pasar a un preso político es que se le olvide, que se deje de hablar de él, que la intimidación, que las amenazas, que la represión funcione y callen a la gente. Las personas que están viendo este en vivo, las personas que van a ver la retransmisión de este programa, sigan compartiendo el reclamo por la libertad de los presos políticos, sigan alzando su voz, conversenlo con quien pueda. No podemos sacar de nuestro verbo, de nuestra conversación, el tema de que hay 70 menores de edad que están presos en Venezuela para simplemente justificar una narrativa política de un supuesto golpe y de un supuesto terrorismo del cual es víctima Nicolás Maduro al punto. Y hoy y mañana, escúchame esto, hoy y mañana, hoy lunes y mañana martes son días importantísimos para seguir elevando el mensaje de la libertad de los presos políticos con hincapié a los 70 menores de edad que están todavía tras las rejas porque hoy en Venezuela se celebra un nuevo congreso antifascista, esta cosa que se inventó Nicolás Maduro para atraerse a los pocos aliados que le quedan en el mundo para seguir de alguna manera tratando de derrumbar esa pared diplomática autoimpuesta. El día de hoy llegan 300 parlamentarios de 70 países en Venezuela que vienen para este congreso a conversar, no sé qué ejemplo de antifascismo puede dar el régimen de Nicolás Maduro, pero vienen a lavarle la cara al régimen y el régimen asimismo a venderse como unas víctimas de la derecha internacional. Y este momento es de oro para que los que sabemos que en Venezuela no existe una democracia, sino una dictadura, sigamos elevando la voz por los presos políticos y que estas 300 personas de estas delegaciones de 70 países puedan ver. De 70 países, me parece bastante. Es gigante. Bueno, si no, Kazajistán, por decirlo. Bueno, ahorita busco la lista. Sí, sí, todos los Aztán, todos deben estar ahí. Ahorita buscamos la lista de los 70 países, pero son 70 países, 300 diputados delegados de todas estas naciones están en Venezuela ahorita, sin hablar de lo que le cuesta al país movilizar. Recordemos que Venezuela está ahorita aislada en el terreno, en el ámbito aéreo, en el ámbito aéreo. Llegar a Venezuela te toma no sé cuántos vuelos. Llevar a una persona de Argentina te sale casi en 5 mil dólares. Y hay varios diputados de Argentina aquí, kirchneristas, obviamente. Entonces, y todos se están quedando porque todos los videos que comparten los propagandistas del régimen con las pequeñas entrevistas que les han hecho a estos diputados son desde el Meliá, Caracas. Una habitación en el Meliá, Caracas, la más barata, te vale 183 dólares. Y tú, para participar en dos días de congreso, mínimo te quedas cuatro días en ese hotel. Entonces le cuesta al Estado venezolano unos 900 dólares por diputado que se queden ahí. Y eso es en el mínimo. Porque el tema del aislamiento de vuelos, Sergio, para muchos casos las personas van a tener que quedarse más de una semana por la frecuencia aérea. Es decir, no estamos en un país normal donde hay 50 vuelos todos los días para los diferentes países, sino que tienes el único vuelo que llega de Argentina con todas las conexiones. Llega el viernes. Entonces tienes que quedarte viernes, sábado, domingo, lunes, martes, congreso, miércoles, jueves, el otro viernes es el que te vas. Entonces tienes ocho días de hotel, ocho días de viático, ocho días paseando, quedarte uno de los hoteles más lujosos de Caracas para hablar del antifacismo. Entonces aprovechemos que están esos tipos en Venezuela que están muy interesados en el antifacismo y les mostremos las actitudes fascistas que tiene el régimen de Nicolás Maduro para que se lleven ese mensaje. Por lo menos hagan el contraste, que se les haga un poquito más difícil lavarle la cara al régimen de Nicolás Maduro. Estoy leyendo aquí, sí, efectivamente, 70 países son en su mayoría de África Occidental, por supuesto Rusia, y Líbano, entre otros, Europa Occidental, o sea, es decir, todos los hashtag que comentabas, bueno, Cuba, bueno, me imagino Bolivia, no está nombrado aquí, pero me imagino que estará por allí presente Bolivia, Honduras, quizás, y Venezuela. Increíble la cantidad de dinero para eso. La verdad es que no logramos entender, bueno, sí logramos entender todo de forma parte de una narrativa, Melania. Pero qué curioso, ¿no? Qué curioso que la mayoría de los representantes internacionales que vienen para esta fiesta que se está organizando, autoorganizando Nicolás Maduro, son de países muy, muy lejanos. Que los países de la región, los que realmente viven las consecuencias de tener una dictadura en la puerta de al lado, no participan, no son parte de esta conversación, porque evidentemente, no solamente están afectados, sino que están claros de las actas, perdón, del actuar represivo, dictatorial del régimen de Nicolás Maduro. No pueden prestarse para participar en un evento que lo que hace es lavarle la cara. Ahora vienen puros países lejanos, países africanos, países, todos los cazaquistán que existen, ¿me entiendes? Gente que está muy, muy, muy lejano y que le importa muy poco la situación. Podemos esa balanza, vamos a darle el, digamos, el beneficio de la duda. Gente que capaz no está, aunque todos tenemos internet y todos podemos tener acceso a los informes de Naciones Unidas, la Fat Fighting Mission, la CIDH, etcétera, vamos a decir que no están tan enterados porque no lo viven, porque no viven el tema de las consecuencias de la grave crisis humanitaria compleja creada en Venezuela y vienen por una grave invitación, pero entonces, bueno, vamos a aprovechar de ponerlos en contexto y vamos a seguir reclamando por la libertad de los presos políticos. Son más de 2.000 personas. O sea, mira, es un momento para elevar, por ejemplo, el llamado de la CIDH a que se aclare lo que sucedió con Edwin Santos, porque la CIDH lo clasifica como asesinato, no lo clasifica como una muerte accidental, una persona que es políticamente expuesta debe ser investigada mucho más a fondo, un suceso de fallecimientos, porque evidentemente hay muchas cosas que considerar. Hay que elevar, perdón, hay que elevar ese llamado de la CIDH a que se investigue, hay que elevar el tema de los presos políticos, hay que elevar el tema de la persecución de los activistas de 20 Venezuela y otras entidades políticas dentro del país que están constantemente amenazados. O sea, hay que elevar los mensajes de María Corina Machado que se encuentran en la clandestinidad, hay que elevar la ratificación de Tarek William Saab en el Ministerio Público por siete años más, hay que elevar el tema de que Gustavo Vizcaíno es sacado del SAIME para devolverlo a la Contraloría General de la República donde siempre fue ficha de Nicolás Maduro. ¿Por qué Nicolás Maduro necesita a alguien de su suma confianza dentro de la Contraloría? ¿Qué es lo que está pasando con el gasto público en Venezuela? Ah, por eso es que se pueden dar el lujo de gastar esa millonada trayendo a 300 personas de 70 países para conversar de lo bueno que son ellos. O sea, aquí hay cosas que hay que subirle el tono y como te decía al principio, lo peor que puede pasar es que la conversación se quede mute. A veces mucha gente comenta en las redes sociales, Sergio, tú lo debes haber visto en tus posts y yo lo he visto por lo menos en los míos. Bueno, mucho hablar, mucho hablar y no se hace nada. Otro comunicado más, otro video más. Imagínense la situación que fuese que todos perdiéramos el interés, que nadie conversa más, que nadie denuncia más, que nadie le llama la atención más. Entonces está seis años más Nicolás Maduro haciendo lo que le da la gana o eternamente toda su casta en el poder. Por eso hay que aprovechar que está toda esa gente en Venezuela para hacerles ruido. Claro, sí, efectivamente, ¿no? Y estaba leyendo aprovechando lo que comentabas acerca de la asignación de Saab, de Ruiz y de Jaino en el Poder Ciudadano que hay una ONG o varias ONG que han solicitado entre otras cosas que estas tres personas o aseguran pues que no deberían ocupar esos cargos porque son tres personas que tienen supuestas responsabilidades en violaciones de derechos humanos. Bueno, básicamente, por supuesto, habla directamente de Saab y de Ruiz como defensor del pueblo y dicen que según lo que advierte esta ONG o estas ONG es una mala señal para las víctimas de violaciones de derechos humanos y las posibilidades de restablecimiento de las bases democráticas y la verdad de Venezuela. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo que es una mala señal para cualquier persona que quiera que sus derechos sean garantizados pero también es una mala señal para el régimen. Es evidente que no tienen más gente de confianza, están ratificando a las mismas personas en los cargos o están moviendo a las mismas personas que han ocupado cargos de confianza para otros cargos también de confianza. Aquí no está entrando nadie nuevo. Están cada vez más cerrados en las 10 personas que conforman digamos la púpula más cercana a Nicolás Maduro del régimen. Esto es evidentemente un cierre de cuadre de los factores de poder dentro del gobierno de Nicolás Maduro ante una situación de vulnerabilidad que es indiscutible. Yo sé, ayer no estaba conversando con una amistad a Sergio, yo sé que por muchos años nosotros hemos de alguna forma, nosotros digo toda la oposición en general, hemos señalado que el régimen está cada vez más débil y sí, o sea, en 2014 tenían una fuerza, en 2015 tenían menos fuerza, en 2016 tenían menos fuerza, el hecho de ser más débiles no quiere decir que vaya a haber una transición en la democracia, pero como hoy nunca habían estado tan acorralados diplomáticamente, internacionalmente, internamente, el tema de tener las actas y que ellos mismos hayan podido revisar en todos los centros de votación quiénes le votaron en contra, inclusive los sitios más controlados donde hay misión vivienda, donde votan los militares y que hayan perdido de una manera tan arrolladora, los tiene a ellos contra la pared, no saben en quién confiar, no saben a quién designar en los cargos, esto es un momento de quiebre duro entre ellos. Y claro, seguramente no está, digamos, en el tapete, ahorita hay otros temas que han, digamos, acaparado la atención mediática, es inevitable, aquí en Estados Unidos hay elecciones, bueno, hemos visto las tragedias naturales en Europa, en España específicamente y ahorita, ahora, ahora, en este instante quizás no es un tema muy mediático esta situación en Venezuela, pero seguimos preocupados por lo que pasa en Venezuela y por lo que pudiera ocurrir y va a volver al tapete porque se acerca el 10 de enero y efectivamente el 10 de enero es una fecha tope y que muchos países que en algún momento le brindaron su apoyo al régimen venezolano pues han dicho que ese es, digamos, el tope, la fecha límite para, pues, tomar una decisión, digamos, más abierta, me imagino que es lo que pensará o hará Brasil y Colombia, ¿no? Pienso eso. Exactamente, exactamente, esa es una de las posiciones que ha tenido Colombia es que están esperando al 10 de enero, si Nicolás Maduro no puede probar su victoria a través de las actas, no piensan reconocer a Nicolás Maduro como presidente, lo mismo pasa con Lula, lo mismo pasa con Brasil, estamos hablando de los dos países fronterizos de nuestra nación, lo más probable que suceda es que si asume Nicolás Maduro la presidencia y hace todo un acto de transición a él mismo, una cosa muy rara, de transición a él mismo, es que los dos países fronterizos no van a tener relaciones diplomáticas con nuestro país, eso es una situación insostenible para cualquier gobierno y vamos a ver los resultados de eso más pronto de lo que creemos, porque ellos no tienen manera de probar, si ellos tuvieran la manera de probar con unas actas Sergio, que ganaron las presidenciales, ya hubiesen empapelado el país entero de vallas, las torres del silencio tendrían unas actas gigantes impresas que hayan costado 50 millones de dólares, o sea, te las mandarían por correo para la casa, olvídate, no tienen manera de probar eso y por eso están tan aislados diplomáticamente y se van a aislar mucho más después del día de enero y eso es insostenible para ningún país. Sí, bueno, de eso creo que pudiéramos ahondar un poco más adelante esperando que pasen los días a ver cómo se desarrolla todo esto. Verán, yo te agradezco como siempre el haberme permitido conversar contigo, sé que hoy empiezas un nuevo proyecto, háblanos de él, cuéntanos para que la gente también se conecte contigo y por supuesto muchas gracias muchas gracias por la oportunidad de contarlo Sergio, todos los lunes, de lunes a viernes todas las semanas voy a estar en horario meridiano tratando de contar las noticias un poco más a profundidad de lo que ya hacía con mis videos virales, lo que sucede es que me siento muy atrapado en los videos virales porque en ellos como son de un minuto, un minuto y medio, dos minutos máximo, lo que puedo desarrollar es una sola noticia y Venezuela da demasiado contexto y demasiado contenido que tiene que ser explicado y dirigido para que las personas puedan entender el panorama más amplio de lo que vive nuestro país, entonces de 12 a 1 de la tarde de lunes a viernes voy a estar compartiendo todo ese análisis y esa visión de las noticias venezolanas de actualidad en un lenguaje muy potable para que la mayoría de las personas pueda comprenderlo y puedan interactuar y voy a tenerlos de invitados todos los días porque todos los comentarios van a salir en pantalla evidentemente y escogí y debo ser muy honesto escogí el horario meridiano porque no quiero solaparme con alguien como Sergio Novel y yo quiero que me vean y si me pongo contigo no me van a ver tú te vas a ver no me van a ver pero si te vas a ver pues levántate a las 6 a las 5 a 6 de la mañana también puede ser también no pero no te quiero quitar no te quiero quitar la primicia entonces ve yo estoy haciendo todo esto pensando en ti gracias gracias de 12 a 1 de 12 a 1 aquí preguntan ¿en cuál plataforma? síganme en arroba melaniobar voy a estar en todas las plataformas al mismo tiempo TikTok YouTube X Instagram Facebook en todas hasta en Twitch bueno yo tengo una cuenta de Twitch con la que mostraba gameplay yo jugaba Fortnite conmigo y ahí transmitíamos y la tengo medio abandonada pero puede ser puede ser también Twitch bueno lo importante es que claro hay que recordarme el año llega a un público pues bastante joven entonces creo que puede ser interesante que también los más jóvenes conozcan bien bastante conozcan de cerca lo que pasa en Venezuela y lo que afecta la situación que afecta al mundo como repercute también en Venezuela ¿no? eso creo que es importante es que serio hay algo hay un punto súper importante que a veces se nos olvida porque tenemos tantos años trabajando el tema de la noticia y etcétera y la lucha que los que en 2014 los que tenían 10 añitos que estaban guardaditos en una burbuja por sus padres ahora tienen 20 ellos no saben realmente quién es Luis Ortega Díaz no saben qué papel jugó no saben quién es Rodríguez Torres no saben no saben qué papel jugó Tarek William Saab como defensor del pueblo no saben quiénes fueron los que comandaron la represión no saben quiénes son Basil Lacosta Robert Redman los 6 del 12 los 6 que metieron en el caso de Leopoldo López para encarcelar o sea hay muchas cosas que son para nosotros son súper recientes para ellos no existieron que hay que explicarlas que hay que explicarlas esas nuevas audiencias que están ya que están ya en una edad de votar que ya están en una edad de tomar decisiones que están empezando su vida y que bueno no tienen no tienen quien les cuente esa historia porque Venezuela va tan rápido que es muy difícil de tenerse analizar nuestro pasado para entender al futuro al que vamos o el presente en el que estamos yo quiero ayudarlos a entender y que recuerden y que sepan lo que pasó cuando todavía estaban chiquitos y ahora que ya son gente grata así es ya lo saben arroba melanio bar para quienes están conectados en las otras plataformas arroba melanio bar a través como ya él decía va a estar a partir de las 12 voy a intentar verte hoy intentar intentar verte hoy si no lo veré me imagino que lo dejarás colgado en las plataformas si no lo veré lo veré posteriormente gracias melanio esto no significa que melanio nos va a ganar los lunes van a estar todos los lunes acá aquí en el programa eso ha sido para mí una muy pero muy excelente simbiosis la que hemos hecho con melanio gracias gracias Sergio un placer verte y gracias por el apoyo a ti hermanito a ti